Simpatizantes del movimiento Yo Soy 132 realizaron una marcha por la ciudad capital del estado de Zacatecas en apoyo al movimiento nacional previo al debate presidencial. A diferencia de manifestaciones anteriores en el estado, personas de todas las edades se fueron sumando a la convocatoria realizada por los jóvenes. El movimiento lo empezamos a formar estudiantes, principalmente de la UAS y de otras universidades, pero se nos ha estado uniendo todo el pueblo, el interesado, todos somos 132. Algunos de los asistentes admitieron que acudieron a la marcha bajo convocatoria de apoyo a un candidato en particular. Para apoyar a López Obrador y al repulso de Peña Nieto, no nos cae, no lo queremos, no queremos más competudos, no queremos al pelón de Salinas. Para algunos de los manifestantes, la participación de movimientos relacionados con partidos de izquierda no les incomoda y más allá de eso en el estado han abierto las puertas a la inclusión de militantes partidistas, aunque el movimiento Yo Soy 132 sigue considerándose sin filiación política. Eso está muy bien, eso demuestra que somos muchos los que no queremos a Peña Nieto, algunos con filiación partidista, otros no, de todas las edades, pero todos estamos en contra de la imposición. Con ligeros altercados, la manifestación transcurrió en calma. Por momentos, la marcha fue silenciosa, contrastando con las arengas realizadas en otros puntos de la capital. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.